Yasmín, cuéntanos de quién se trata. Estoy acá con uno de los participantes más esperados de la noche, el gran Luciano Rosso. Buenas noches, Luciano. Qué honor tenerte en esta gala. Muy buenas noches. Muy contento, la verdad, de estar acá. ¿Cómo ha estado la preparación para el día de hoy? ¿Sabes que eres uno de los favoritos? ¿Qué se siente que todo el mundo quiere que seas uno de los ganadores? La verdad que siento mucho el cariño de la gente y me encanta porque eso para mí ya es un premio enorme más allá de la corona o de lo que sea. O sea, el apoyo de la gente que sentí acá es hermoso. La verdad, sí, lo se escucha acá. Qué lindo, se debe sentir que en tan poco tiempo te hayas ganado tanto cariño del público peruano. Sí, la verdad que venía con miedo porque no me conocía casi nadie acá y bueno, no sé, me encanta que mi trabajo les haya gustado de esta manera. Estoy muy agradecido, de verdad. Qué lindo, en verdad, qué gusto. Ya saben, chicos, si quieren que el gran Luciano Rosso sea uno de los participantes que se lleve hoy la corona de los Reyes de Plebia tienen que votar como locos. Ahora vamos a ver un PTR de todas las presentaciones que trajeron aquí a Luciano Rosso. Yo creo que ahí empezó el romance, el idilio con el público peruano. Es un tato, Luciano. Esa presentación de Chilóper fue espectacular. Bueno, el dúo, el bonus track que hizo con Machuca de Gris también estuvo buenísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gran Luciano Rosso que promete volver, promete volver a los reyes del playback, Cristian. El Perú durante toda la semana en las redes sociales han reventado el titular, no solo con Luciano Rosso, sino con la mejor presentación que a su juicio Luciano tiene, la bala de oro. Además fue lo que explotó en redes sociales, en internet y que lo hizo famoso y consiguió millones de visitas en YouTube. Yo se lo pedí en la entrevista, la gente se lo ha pedido, millones de visitas en YouTube. Y le digo una cosa, se va a quincena de septiembre, se va de gira a Europa. Con este número probablemente. Con su compañía y obviamente este es un bonus track. Señores, Luciano Rosso hace el playback. Saca tu celular para grabarlo. Del Pollito Pío en 3, 2, 1. ¡Playback! ¡Pollito Pío! En la radio hay un pollito, en la radio hay un pollito, y el pollito Pío, el pollito Pío. El pollito Pío, el pollito Pío, el pollito Pío, el pollito Pío. En la radio hay una gallina, en la radio hay una gallina, y la gallina coa el pollito Pío. El pollito Pío, el pollito Pío, el pollito Pío, el pollito Pío. En la radio hay también un gallo, en la radio hay también un gallo, y el gallo cocoroco y la gallina coa. Y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay un pavo, en la radio hay un pavo El pavo blu 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 y el gallo cocoroco y la gallina cojo Y el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una paloma, en la radio hay una paloma Y la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco y la gallina cojo El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato Y el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro Y el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me, el perro pao pao, el gato miau, la paloma ru, el pao blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero, y el cordero ve, la cabra me, el perro pao pao, el gato miau, la paloma ru, el pao blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca y la vaca no El cordero pe, la cabra me, el perro guau guau, el grato miau La paloma ru, el pavo glu glu glu, el gallo cocoró, la gallina co El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro Y el toro mu, la vaca no, el cordero pe, la cabra me, el perro guau guau ¡Buenísimo! 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 ¡Público que viene el estudio! ¡Sí! ¡Sos un crack! ¡Luciano Rosso! Luciano, ¿te esperabas tanto cariño del pueblo peruano? ¿Cómo? ¿Te esperabas tanto cariño del pueblo peruano? ¡Otra! 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 Es sorprendente lo que me hace sentir el público. Cada noche en la playa, en la calle, en las redes sociales. ¿Por qué te nació a hacer el playboy del Pollito Pío? ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¡Esta canción es divertida! ¡Vamos a jugarla! Un amigo, estábamos de gira por Entre Ríos, por una parte de Argentina, y un amigo venía escuchando este tema porque otra amiga lo venía escuchando. Y lo venía cantando. Y yo después de un rato dije, ¿qué es lo que estás cantando ese tema? Entonces me dijo, no, este tema, no sé qué, tenés que escucharlo. Me lo manda. Y cuando lo escuché dije, yo tengo que hacer algo con esto, por favor. Y el proceso de aprenderlo, bueno, fue bastante quemante, ¿no? Porque... Sí, porque además no se te escapa ningún detalle. Cristian. Sí, bueno, eso es... No, lo es. ¿Qué te parece si le preguntamos a Luciano si es que le parece, si no está muy cansado? Si podría repetir el Pollito Pío para todos, porque... La verdad que la gente se está volviendo loca acá. Un extracto. Un extracto, una cosita. Luciano, la gente ama, ama esa canción. Una chiqui. Una partecita, Luciano. Bueno, me dice que le demos un número más y luego puede hacer él o lo quieren ahorita. ¿Ya estaban calientes? Ok, dale. Ha pedido de público. Gracias, Luciano. Qué corazón grande. Respira, Luciano, respira, respira. A ver. ¿Quieren al Pollito Pío o no? Sí. En tres, dos, uno. Playback. Qué pesados son. En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. Y el pollito Pío, el pollito Pío. El pollito Pío, el pollito Pío. El pollito Pío, el pollito Pío. En la radio hay una gallina. En la radio hay una gallina. Y la gallina con el pollito Pío. El pollito Pío, el pollito Pío. El pollito Pío, el pollito Pío. En la radio hay también un gallo. En la radio hay también un gallo. Y el gallo cocoraco y la gallina con el pollito Pío. El pollito Pío, el pollito Pío. El pollito Pío, el pollito Pío. En la radio hay un pavo. En la radio hay un pavo. Y el pavo, blu, blu, blu. Y el gallo cocoraco y la gallina con el pollito Pío. El pollito Pío, el pollito Pío. En la radio hay una paloma. En la radio hay una paloma. Y la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco y la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gato, en la radio hay también un gato. Y el gato mío, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro. El perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo blu blu blu, el gallo cocoroco, la gallina cojo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo cocoroco, la gallina co, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca Y la vaca no, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau El gato miau, la paloma ru, el pavo blu 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 El gallo co-co-co, la gallina co, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío El pollito pío, el pollito pío En la radio hay también un toro En la radio hay también un toro y el toro-luo, la vaca-mo el cordero, pe-la cabra-me perro cua- cuao, barca-comiao la paloma-ruj el pamo-clu-clu-clu el gallo-coco-cı�로-coo y la gallina-coo el pollito pío, el pollito pío el pollito pío, el pollito pío en la radio hay un tractor en la radio hay un tractor y el tractor-rum, el tractor-rum y el tractor-rrum y el pollito-ruj oh oh ¡extraordinario! disculpa Luciano que te pedí que lo repita a mi hermano me dejes de matar Genio Te juro que yo si fuera por bien Te estaría todo el programa haciendo estas cosas Espero que esto te sirva de recompensa Sé que ha sido un desgaste físico Público de pie en el set Todo el público de pie Todo el público volviéndose loco Ahí está el talento y la genialidad Hacer que se vea fácil Porque es sumamente complicado Fuerte aplauso, me alusiono que está convirtiéndose Y está peleando esta noche Por compartirse en el rey del playboy Y por supuesto, voten por él, empiecen a votar Ustedes son los encargados de decir Si él será el primer rey del playboy de la temporada Recordemos que cada temporada dura una semana Podría el Luciano Lupito a tomar Así esto, junto a Armando A Katia, a Junior Qué nivel de la competencia